El día de ayer se disputó la jornada 20 de nuestra liga salvadoreña, en donde el cacahuatique le ganó por 2 a 0 a club deportivo FAS. Por su parte, el fuerte de San Francisco cayó derrotado por 2 a 0 ante el once deportivo. En el estadio Cucatlán, Alianza empató 1 a 1 ante el club deportivo Aila. Y en el Sergio Torres, Luis Ángel Firpo se impuso por 2 a 0 ante el Isidro Metapan. Con estos resultados, el Firpo es líder de la tabla general con 38 puntos. En segundo lugar se encuentra Aila con 34 unidades y en tercero está el cacahuatique con la misma cantidad de puntos. En otras noticias, la selección mayor de El Salvador inició su preparación de cara a los partidos de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde se enfrentará a Bonaire y Monserrat en el estadio Cucatlán los días 14 y 17 de noviembre. Recordemos que la selecta tiene como novedades en esta convocatoria a los jugadores legionarios Nathan Ordaz de Los Ángeles Fútbol Club y Gabriel Pereira del Palmeiras de Brasil. Y también contará con el regreso del futbolista Albo Henry Romero, que después de algunos años volverá a vestir la camiseta azul y blanco. Tras este nuevo llamado, el jugador de la alianza mencionó lo siguiente. No me lo esperaba, hay que presentarnos, hay una responsabilidad muy grande. Tengo mucho rato de no ir a partidos internacionales, pero iré con entrega, coraje y sacrificio. Últimamente no había sido tomado en cuenta, pero ahora solo me toca llegar, presentarme y estar a disposición del cuerpo técnico. Esperar que las cosas salgan bien y que pueda llegar a sumar. Mencionó Henry Romero. Por su parte, el portero de once deportivo, Gerson López, se mostró contento tras haber realizado su primer entrenamiento con la selección salvadoreña y también dijo sentirse orgulloso por ser parte de la selecta por primera vez. Bueno, gracias por el espacio. Para mí es un sueño cumplido. Es también un gran logro en lo personal porque en mi posición la portería está bien cuidando de grandes porteros en el país, pero ser tomado en cuenta para mí es un gran logro y voy a tratar de disfrutar esta semana y aprovecharla al máximo y aprender de todas las personas. Es un reflejo que has hecho en tu equipo, Gerson, el hecho de poder venir y vestir por primera vez la camiseta. Sí, bueno, ha sido un torneo bastante bueno para nosotros como once deportivo. Estoy bastante sorprendido porque me dio el llamado y pues gracias a Dios que él es el que lo ha decidido así, como le voy a tratar de disfrutarlo y aprovechar cada momento acá. El llegar es difícil, Gerson, pero en el caso de tus compañeros también la disputa va a ser muy fuerte con Mario, con Kevin. Sí, yo estoy consciente del rol al que vengo acá. Son grandes porteros, tienen ya su nombre aquí en selección, a nivel internacional también, así que tratar de aprender de ellos. Eso es lo que yo vengo a centralizar de igual que el grupo de Misa, que es una leyenda de nuestra posición en el país. Así que estoy consciente del rol que me va a tocar, pero la experiencia y el aprendizaje creo que es lo más valioso que me puedo llevar de acá.